Mediante una operación policial en asocio con la Fiscalía contra el crimen organizado del Ministerio Público, en el corregimiento de Juan Díaz, se dio con la captura de tres sujetos requeridos por el presunto secuestro de un ciudadano de origen asiático. Luego de las capturas, la Fiscalía ordenó el allanamiento a dos residencias en El Chorrillo y una en Villalucre en busca de elementos relacionados al hecho. En lo que va del año, la Policía Nacional ha realizado cinco operaciones de antisecuestro y la captura de nueve personas vinculadas a esta actividad criminal.